Hola, buenos días. Yo soy la coordinadora del Centro de Día de Adultos Mayores. En esta oportunidad quería invitar a toda la comunidad a una jornada recreativa que se va a realizar en el Centro de Jubilados Volver a Vivir. El día jueves 10 de agosto a las 14.30 horas se va a hacer una jornada donde se van a mostrar los talleres que venimos realizando con las personas que asisten al centro. Y además, bueno, pasar una tarde diferente. También pueden invitar a familiares, a las personas que quieran ir. Va a estar la actuación final Papel Nonos de Mar de Plata, bueno, que es una organización de adultos mayores que tocan y bailan. Y bueno, vamos a estar finalizando con un baile. Bien, les recuerdo, es el jueves 10 de agosto, 14.30 horas, en el Centro de Jubilados Volver a Vivir.